Vamos. Bueno, vamos a empezar de nuevo para... Esa va en la rifa, ¿no? La mirada fue en la rifa, ¿no? Ahora, ahora, ahora vamos a ver de eso. Bueno, como les decía, para que nadie se pierda lo que hay acá en la reunión. Esto es una MSX2, hecha por telemática, marca Thales, que fue la que se vendió dentro del mercado chileno, ¿sí? Y acá no había entrado, todavía es un misterio saber por qué esto no se vendió acá. Pero bueno, estuvo en el mercado chileno, MSX2, teclado numérico. Es un equipito que hace poquito entraron dos o tres al país. Y bueno, quiero que sepan que ahí está. Volvieron a entrar. Están las máquinas de las últimas reuniones. Está la Wabi 23, una de las Sancho que hay dando vueltas. Está funcionando para el que la quiera probar. Hace bastante tiempo que no aparecía el plotter Talent. Para los que pensaban que ya no existía, acá sigue estando. Esto fue conseguido acá en el mercado local. Hubo alguien que lo tenía, alguien que lo compró en su momento. Pero además de las máquinas que hay, me interesa, si se acerquen, que vean algunas de las cosas que se estuvieron haciendo y de las cuales se estuvieron hablando en la lista. Como por ejemplo, esta máquina que está acá, un poco escondida, esta Talent, tiene un adaptador que le permite usar teclado de PC. Está conectada en forma interna al mismo conector del teclado, con lo cual no se ocupa puerto de cartucho. Yo sé que en Europa hay adaptadores que son genéricos para todas las MSX, pero ocupan puerto de cartucho. Esta no lo hace. Tiene, como verán, funcionalidad sin mayores problemas. Estos son trabajos que se han hecho recientemente. Esto que está acá es un adaptador para utilizar mouse y utilizar joystick al mismo tiempo en una MSX. Miren el tamaño de esto y la prolijidad de esto. Esto tuvo también un trabajo de programación. Se tuvo que programar un PIC. Como verán, hay disponibles inclusive para los que quieran llevarse. Obviamente, bueno, el equipo que se estuvo trabajando los últimos meses para también ponerlo en forma ordenada, para que soporte más discos, para que puedan leer las memorias de la PC directamente, grabando los programas desde la PC. Y además, una adicional interesante. Antes teníamos los cablecitos de tensión colgando por ahí, tomando tensión de algún conector del cartucho o de una fuente externa. Bueno, ahora está todo integrado. Se puede conectar. Tan sencillito como enchufar y tener un disco rígido disponible para la MSX. Le corro por este lado. Representante de Panasonic. Esta maquinita, que es una belleza, es una MSX II. De Panasonic, que tiene disquetera frontal. Una de las pocas de la época que tiene la disquetera acá del lado frontal. Y con el tema de que incorpora un modem de comunicaciones. Esto solamente a los efectos de ver qué equipitos estamos teniendo acceso a poder ver y utilizar dentro de la reunión. Bueno, equipos de todo tamaño. Una Turbo RST con la placa Sunrise. Que quiero remarcar lo siguiente. Hoy no fue encendida acá. Esto no es lo más importante. Llegó al punto de que la Turbo R con la Sunrise no es lo más importante. No fue encendida porque estuvimos todos corriendo detrás de las otras novedades que estuvimos generando localmente. Lo cual creo que es un orgullo de la gente que estuvo trabajando en todos esos proyectos y desarrollos. Bueno, las talents. Las queridas talents. Equipos Casio con 32K de memoria. ¿Sí? Con lo que yo digo, el Duncan Station que le permite agregar conector de impresora, fuente y demás. Bueno, una Sony MSX2. Una de las novedades de estas últimas semanas. Una rareza. Encontrar un Quick Disk funcionando. Y una segunda rareza interesantísima es que este hombre que se encargó de conseguir el Quick Disk haya podido encontrar también discos de este tipo. ¿Sí? Estaban por acá. Cuidado. Uy, perdón. ¿Sí? Evidentemente... 2.88. Claro. Evidentemente con la función... Fíjense la marca Roland. La función seguramente... Algún equipo de audio, algún teclado. ¿Sí? Algún sintetizador que seguramente utiliza esto para guardar... Música o alguna composición al respecto. Adaptadores para mouse. Está acá colgado de costado. ¿Sí? Ahí al costado si se acerca. Con lo cual podemos estar usando mouse... En la mesete. Bueno, tapando la marca de la cerveza, por favor. Esto no se tiene que ver. Esto es una caja de cartón. A ver si nos entendemos. Pero acá hay una cosa rarísima. Fíjense. La tipografía típica de Sinclair, de lo que era la marca de Spectrum, ¿no? Esta marca que no sabemos bien, ya que está, si alguien sube esto a YouTube, a ver si alguien se hace cargo de identificar esta marca. Con todas las características típicas de una talent de PC200. O sea, acá adentro se vendió, evidentemente en la Argentina, una talent de PC200. Sospechamos que después del cierre de telemática. Así que, ya que está, esto es todo un hallazgo. Es toda una cosa extraña que está circulando alrededor de toda esta caja de cartón corrugado. ¿Sí? Acá hay alguna historia oculta que queremos conocer. Así que, la gente que lo vea por YouTube, ya está. Y en aquel sector, máquinas andando, con juegos. Acá tenemos una Sony. Esto sí que fue un hallazgo, pero el hallazgo fue la forma en que fue encontrada. ¿Sí? Prácticamente el que era dueño de esta máquina no sabía lo que tenía. Y, por suerte, se encontró con alguien del grupo que supo darle el valor y la ubicación. Pero eso es una parte. O sea, encontrar una máquina en buen estado con una caja. Encontrar una máquina donde uno dice, bueno, mirá qué lindo, qué raro, qué linda máquina. Pero que alguien, en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI y teniendo los Blu-rays ya funcionando por todos lados, que se ponga a fabricar, porque no tengo otra forma de decirlo, fabricar o producir un cassette que encuentre los materiales, que corte las cintas y que se ponga a grabar los juegos originales de aquella época en cassette, para poder disfrutar, ya no es la tortura, sino poder disfrutar, cargar un jueguito de estos en cassette, es una locura. Este es el Pitfall, está el giro, hay un montón de juegos que se han puesto a producir en esta presentación hermosa, porque es una presentación hermosa. O sea, hay gente trabajando, a eso voy, hay gente trabajando. Bisqueteras, como siempre, otro hallazgo, otro hallazgo, ¿sí? Una Sancho MSX 2 Plus, también funcionando, esto ya se está convirtiendo en común, gracias a la gente que trabaja, ¿sí? Poder disponer de discos rápidamente para poder hacer andar estas maquinitas. Una MSX 2 Plus de Sancho La Wabi 35, hermosa máquina. Creo que es la primera que veo en Argentina, sin lugar a dudar, incluso en fotos. Bueno, lo de siempre, ya los bichos conocidos, el bracito robot, con la SBI 738, con su cartucho controlador. Yo sé que esto mucha gente, inclusive en Europa, lo está buscando, no es muy fácil de encontrar, y lo tenemos en la reunión. Esto es para remarcar la importancia de que el que se acerca puede ver equipos de toda índole, índole, realmente de toda índole dentro de la norma. Y bueno, más equipo funcionando, más cosas de SBI, adaptaciones, y máquinas PC que nos ayudan a facilitar el traspaso de software, de programas, entre Internet y nuestras máquinas. Bueno, y un montón de cosas más. Hay mucha gente trabajando, y muchas cosas para disfrutar dentro de la reunión. Bueno, básicamente... Gracias.